Con mucho optimismo y deseos de salir adelante, pequeños productores de la cooperativa Ricardo Morales Avilés en el sector del Mombacho están cultivando maíz y frijoles. La expectativa de nosotros es de que, primeramente que lo hacemos en invierno, ahorita va bien el invierno porque aquí bebe de noche y de día no bebe, eso es lo bueno, porque no están unos lluvios copiosos como en otros lados, como en el norte, que no deja de llover y así se queman los frijoles. Y aquí nos miran, si ustedes nos miran bien, dicen que están bien verdesitos los frijoles y no tenemos ninguna quema, porque el invierno para nosotros va bueno, sí, tanto para el maíz como para el frijol. Tenemos buenas expectativas de rendimiento en los cultivos, debido a que el año pasado nuestro buen gobierno facilitó una semilla de un mejoramiento genético de variedades bastante buenas, como es el Intasequía, el Intarrojo. En esta cooperativa hay unas 70 manzanas de cultivo de maíz y frijoles, aunque cada miembro cultiva de forma individual. Estos se encuentran agradecidos con el gobierno. Ahora el gobierno nos apoya en capacitación, en tecnificación, en semillas, en todo lo que es respecto a la agricultura y nosotros no pagamos ni un peso, como agricultores no pagamos ni un peso. El gobierno no lo ha aflojado la ayuda, junto con las instituciones que lo mandan, como es el maíz, con sus técnicos. Y nosotros agradecemos siempre al gobierno porque lo ha ayudado con la semilla. El año pasado no gastamos en semillas nosotros, porque se los dio para sembrar una manzana y esa semilla nosotros la recolectamos, la recogemos, vendemos lo que vamos a vender, pero siempre dejando para el próximo año para no estar comprando. Ellos esperan una buena cosecha en este periodo de primera. De 16 a 18 quintales, porque eso es lo que nosotros tenemos balanceado, a veces se llegan hasta 20, pero el mínimo son 16 quintales, dependiendo del clima. Giovanni Sevilla, Crónica, TN8.